Aquí durante el fin de semana la información más importante es que apareció un mapache RD revolteado con los mapaches De un mapache Pero el mapache señores El mapache El mapache Pues hablemos de mapaches Lindos, peludos, adorables, inteligentes, el vengador más fuerte y... Estrellas de las redes en República Dominicana Un mapache puso de mojiganga a todo un sector, a la prensa erediana, a todo el país En serio, ¿qué hace un mapache en la República Dominicana? ¿Desde cuándo hay mapaches aquí? Bueno, la respuesta es como con muchas cosas inusuales en este país Trujillo Sí, aquí vamos de nuevo Siendo honestos Los mapaches son muy lindos Parecen un pequeño oso panda con un disfraz de ladrón Con su máscara negra y sus patitas delanteras que parecen manitas humanas De hecho, la palabra mapache proviene del náhuatl azteca Y significa el que toma todo en sus manos El mapache boreal es un mamífero carnívoro omnívoro Es decir, que come de todo y lo que sea, vivo o muerto Se encuentra comúnmente en Norteamérica, desde Canadá hasta Colombia y México Vive en una variedad de hábitats asociados a humedales y arroyos Pero se ha adaptado muy bien a vivir en áreas urbanas, junto al humano E igual que peros y gatos, si uno lo trata bien, hasta puede llegar a ser una mascota Realmente son una maravilla de animales, capaces de adaptarse a toda clase de ambientes, lugares, temperaturas y comidas Y además, son lindos y pueden ser muy cariñosos Entonces, ¿cuál es el problema con ellos? Bueno, dicho breve, son las cucarachas entre los mamíferos Porque son capaces de adaptarse a toda clase de ambiente, lugares, temperaturas y comidas Donde sea que van, se comen todo, esté vivo o muerto Y se meten por donde sea Y donde hay uno, hay varios, ya que viven en grupos Además, muy popular las noticias con el mapache de Cristo Rey Ha sido también el hecho de que pueden ser portadores de enfermedades En su defensa, es poco común que los mapaches enfermen a las personas Sí, los mapaches pueden ser portadores de enfermedades Pero eso no significa que siempre lo sean Siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas De todos modos, pueden ser unos rabiosos Aunque sea solamente de personalidad Aún si los tratas bien y los cuidas Pueden ser unos malcriados Que van a ser un toyo en tu casa Y salvajes son aún más Salvajes Defienden su territorio y su comida sin miedo a nada y nadie Ahí hay que dársela Tienen una personalidad fuerte Y están dispuestos a meterse con cualquiera Nuevamente, en defensa de los mapaches El problema entre ellos y los humanos surge cuando el mapache se mete en el hábitat humano O el humano en el hábitat del mapache Dependiendo como lo veas Es ahí que llegan a ser una plaga Por eso, en el continente americano, cazar mapaches es un deporte Resulta que de cucarachas no se puede usar la piel Pero de mapache, sí Tanto para ropa como para sombreros De hecho, el sombrero de piel de mapache Llegó a ser una tradicional imagen para los exploradores del viejo oeste Aunque no lo creas También su carne es, aparentemente, deliciosa Personalmente no la he probado Pero dicen que sabe a pollo Aunque más suave Y es con la casa de los mapaches en Estados Unidos Que comienza la historia de los mapaches en República Dominicana Y claro, el Trujillo No, no, no es el Trujillo Este, el peor de todos según Balaguer A quien su propio padre lo mandó a varias instituciones psiquiátricas Y si el mismo Trujillo estaba preocupado por las tendencias violentas de su hijo Eso nos dice mucho sobre el estado mental de Ramfis Trujillo Por eso no sorprende que a Ramfis aparentemente le gustaba la caza de animales Donde podía matar a todo gusto El único problema fue que aquí en esta isla No había animales de caza como en los continentes Se dice que fue él quien decidió traer O convenció a su padre de traer a la isla Animales para la caza Como venados, liebres y aparentemente mapaches Venados y liebres fueron llevados a Valle Nuevo Mientras que aparentemente a la isla Catalina Llevaron, además de las liebres, también monos y mapaches Como Ramfis fue el comandante conjunto de las fuerzas de aire, mar y tierra La isla Catalina llegó a ser su propio patio de recreo Usaron la isla como un campo de aviación y de tiros Y posiblemente como área de caza Otros afirman que Ramfis los trajo porque le gustaban Y quería ser la isla su propio zoológico Fuese cual fuese la razón Con el ajusticiamiento y el abandono del país por la familia Trujillo Los animales que ellos dejaron atrás cayeron en el olvido No está claro lo que le pasó con los monos Pero las liebres y mapaches siguieron en la isla por décadas Hasta hace poco no era inusual ver a los mapaches acercarse sin miedo a los visitantes a pedir comida Pero desde hace décadas el Ministerio de Medio Ambiente ha intentado mantener un control sobre los animales Por lo cual por ya casi 80 años solamente existieron en la isla Catalina Aún así, resulta que los mapaches comenzaron a aparecer en lugares como Santo Domingo El mapache que fue encontrado a inicios del 2023 no fue el primero Pero fue el que más dio las vueltas por las redes Por lo cual la mayoría de nosotros apenas así nos dimos cuenta de que aquí hay mapaches Pero ¿de dónde salió este? ¿Llegó de la isla Catalina a Santo Domingo así nada más? ¿Nadando y caminando? ¿O cogiendo voladora? Que tú puedes estar segura que volando no llegó aquí En primer lugar La República Dominicana no es el único país en el Caribe donde hay mapaches Islas como Guadalupe y las Bahamas no solo tienen mapaches Ya existen ahí desde hace cientos de años Y difieren de los mapaches del continente americano genéticamente lo suficiente Para ser considerados su propia especie Es más, estudios históricos sugieren que en lugares como Cuba Existían grandes comunidades de mapaches a la llegada de los europeos Pero luego fueron cazados por los mismos a extinción Lo mismo se sugiere que fue el caso en Quisqueya y Jamaica ¿Pero cómo llegaron estos ahí? La respuesta es el humano O específicamente los nativos Como existía un comercio entre las diferentes tribus taínas con los nativos del continente Los aztecas, mayas y otros Se supone que estas tribus importaron los mapaches a estas islas Tanto como mascotas, como por su piel y por su carne Aunque hay estudios inconclusos que sugieren que había mapaches con los taínos en la española El origen de los mapaches en la República Dominicana moderna es diferente Hay dos maneras principales de cómo los mapaches podrían llegar a la República Dominicana Y el primer método es igual que cómo llegaron a Europa y otros lugares Como polizontes Mapaches en puertos no es nada raro Y sin dudas es posible que algunos hayan podido llegar al puerto de Santo Domingo desde Florida u otros estados Los mapaches no le paran al agua Se piensa que así llegaron incluso hasta las islas del Pacífico, como Hawái Pero la manera más probable de que llegaron aquí a Santo Domingo es la más obvia Traídos por el humano a propósito En los últimos años, varias tiendas de mascotas en Santo Domingo vendían mapaches como mascotas Y algunos aseguran que vieron bebés mapaches siendo vendidos en los cruces de calles de Santo Domingo De dónde salieron algunos de estos no está claro Pero es posible que quizás los buscaron en la isla Catalina para la venta en la República Dominicana O los importaron al país para la venta desde los Estados Unidos Donde el mercado de mapaches con mascotas es sorprendentemente grande Ahí los puedes pedir en línea, igual que un iPhone Cuestan alrededor de 600 a 800 dólares cada uno De hecho, la venta de estos animales en Santo Domingo fue tan grande Que en el 2017, Medio Ambiente ordenó incautar estos animales Unas 26 tiendas en Santo Domingo fueron notificadas para que entregaran los animales Pero no está claro qué pasó con los animales que ya se vendieron O si algunos actualmente todavía viven como mascotas en la capital Y quién sabe, como los mapaches son muy astutos, sin duda había algunos que se escaparon O hasta fueron liberados por sus dueños El mapache de Cristo Rey posiblemente fue uno de estos Ya que parecía que estaba bien alimentado y bien cuidado Lo vi como un animal un poco doméstico porque no se empantó Por lo que entendemos que quizás se le escapó a alguien que lo tenía retenido como mascota De ahí de arroyo hondo, de un riquito de eso, porque dime tú No creo que esto sea un escape ¿Qué pasa entonces cuando tú tienes un animal exótico que empieza a ponerse rabioso? Lo que hace el dominicano común es que lo suelta Y los primeros avistamientos del mapache fueron en el botánico Pero entonces, ¿podría haber aún más mapaches en Santo Domingo? Bueno, no es imposible Como se dice, donde hay uno, hay varios De hecho, las circunstancias de la aventura de este mapache por Santo Domingo son medio sospechosas Según reportan los medios Primero fue avistado el 15 de febrero en el área de la calle República de Colombia Luego en Los Ríos De ahí en la puya de Arroyo Hondo Y fue secuestrado en Cristo Rey Debe haber un modo pacífico de resolver esto, amigos O también violento, pero conmigo por allá Y pidieron 100 mil pesos por su rescate Pero el astuto escapó de sus secuestradores Y al final fue atrapado en Los Guaricanos el 19 de febrero Y entregado al zoológico ¡Wow! ¡Qué viaje! ¿Cómo logró ese animal, que aparentemente tenía problemas Subir por un portón, llegar de un lado de la ciudad Ser secuestrado por un día Y luego cruzar un río? Por eso nos sorprende que algunos nos estamos preguntando Si realmente se trata del mismo mapache en todos casos ¿Cómo llegó de Cristo Rey a Guaricano y cruzó el río? ¿Qué pasó ahí? Por la distancia no creemos que sea realmente el mismo animal Deberíamos revisar los Uber a ver si alguien tenía un pasajero sospechoso Con máscara de ladrón Entonces, ¿Cómo está el estado de los mapaches en la República Dominicana? El mapache fugitivo El cual es hembra Y le dieron el nombre original de apache Ahora está en el zoológico Junto a dos otros que ya de por sí están de exhibición Son los únicos que sabemos con certeza Que existen en el país Porque hasta el estado de los mapaches de Isla Catalina Es incierto Como son plaga, medio ambiente tiene el derecho y deber De controlar a los mapaches Tanto en Santo Domingo como en la Isla Catalina De hecho, desde 2009 Se ha ejecutado un control de esta especie en la isla Dicho claro Regularmente atraparlos Y eutinizarlos por medio de inyección letal Así, el número de mapaches en la Isla Catalina Ha decaído tanto Que algunos asumen que ya están prácticamente desaparecidos en la Catalina O por lo menos, quedan muy pocos ejemplares Wellness Pro es la tienda fitness de mayor renombre en la República Dominicana Ofrecen un servicio al cliente inigualable Y su marca insignia, Matrix Fitness Es la figura en el hotel Hyatt Siva Isilara at Capcana Ahora te brindan su excelencia mediante su tienda digital En la que puedes encontrar todos los equipos y accesorios que necesitas Después de dos años de estar encerrados Ya era hora de armarnos nuestro propio gimnasio Y ponernos en forma para todas nuestras aventuras y producciones Visita el enlace en la descripción Y usa el código KISKEIALIFE Para recibir un descuento exclusivo En accesorios de nosotros para ti ¿Por qué a mí me piden el mapache y a los foques no le piden que entregue a Topo Point?